desde figuras coleccionables hasta una gran colección de las tortugas ninjas todo eso y mucho más en la nueva y remodelada tienda de toys and games alley en el aguadilla mall puerto rico acompáñame en este nuevo vídeo al llegar me encontré con muchos funko pops desde pops regulares jumbo deluxe y muchos más tiene mucha variedad de funko pops desde marvel disney deportes anime me encantó porque de verdad hay una gran variedad también encontré muchas figuras de colección de dragon ball y también de anime una de las cosas que me gustó mucho fueron las vitrinas con figuras de colección como ésta de gundam y entre otras esta vitrina de cómics realmente se ve espectacular sí 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 y bueno amigos estas fueron las cosas que compré en la tienda pasé un gran día visitando esta tienda de toys and games alley en aguadilla mall yo anteriormente la había visitado pero esta vez la visite otra vez porque la habían remodelado y quería ver qué cosas nuevas tenía y mostrárselas a ustedes espero les haya gustado este vídeo les invito a suscribirse y a darle like este vídeo si te gustó gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima y y y y y y y y